... Y esta es la clasificación general de los primeros lugares de Gilles Durain que lleva sobre todo 1'35 a Breuken, 2'30 a Brunel 2'32 a Muñoz y un poquito más abajo 4'12 a Zule 5'07 a Chiapucci y 5'44 a Tony Rominger Mañana jornada de descanso a partir del miércoles ...el polaco del GDMG que ha vuelto a lanzar un ataque sobre ese grupo de cabeza que componían 19 corredores aunque no hay confirmación exacta parece que sí, que Claudio Chiapucci pasó por el alto del Telegraf con un retraso de 2'20 aproximadamente con respecto al grupo de Miguel Indurain esa sería por tanto la diferencia que en esa ascensión el col del Telegraf tenía Claudio Chiapucci con respecto al grupo de cabeza Zenón Yáscula y detrás de él vemos que ha vuelto a atacar el corredor suizo del Plasca Hastur Tony Rominger y que se ha vuelto a llevar a su rueda a Andrew Hamstein creo y a Miguel Indurain o de Miguel Indurain seguro y me parece que el otro que marcha ahí es el norteamericano del Motorola Así es Andrew Hamstein, Miguel Indurain y Tony Rominger que están tomando ventaja a punto de alcanzar a Zenón Yáscula sobre un grupo integrado por 15 corredores en los que también marchan entre otros Rincón Pedro Delgado Raúl Alcalá Charlie Motet Jaerman Zengialta Eli son algunos de los integrantes de ese grupo recordemos que por la cima del alto del Telegraf Chiapucci y Zule perdían 2 minutos y 13 segundos y Gianni Buño 52 segundos sobre Miguel Indurain la referencia importante y el corredor Navarro que está por el momento dominando completamente la situación ahí tienen a Zenón Yáscula cabeza de carrera le alcanza ya a Tony Rominger cómodamente podemos ver a Miguel Indurain dentro de la comodidad que supone después de haber ascendido ya 33 kilómetros en los Col de Glandón y del Telegraf y también cerrando ese grupo Andrew Hamstein son los 4 primeros en el orden de la carrera confirmamos efectivamente el paso algo más de 2 minutos de Chiapucci por el Telegraf en compañía de el grupo de Alex Zule y de Logan Ziñón y ahí vemos a los 4 hombres de cabeza primera rampa es de la ascensión al Galivier que son más de 20 kilómetros Zenón Yáscula Tony Rominger Miguel Indurain Andrew Hamstein está preocupado fundamentalmente por la rueda de Tony Rominger el corredor navarro y está a 5'44 en la clasificación general y de momento es el único que le está lanzando ataques quieren dejar la mala suerte que hasta ahora les está acompañando los corredores del equipo que dirige Juan Fernández y Tony Rominger está siendo el encargado de protagonizar los ataques del día sobre Miguel Indurain porque Gianni Buño bastante tiene con aguantar siempre por detrás del corredor español lo mismo que Claudio Chiapucci y que Alex Zule otro hombre que de momento está conservando o estaba conservando la unión con Miguel Indurain era el corredor de la 11 holandesa que también ahora se ha quedado descolgado del grupo de cabeza que forman 4 corredores ahí está el grupo de Alex Zule Fernando Escartín ahí está también John Unzaga vamos a ver si vemos exactamente a Claudio Chiapucci ahí está ahí está Claudio Chiapucci y le tienen al corredor número 11 ahí está Claudio Chiapucci a 1 minuto y 53 segundos del grupo de Miguel Indurain han recuperado pues algo de su ventaja en el corto descenso del Telegraf camino de la ascensión ya del Galibier que se está realizando todavía quedan fíjense 16 kilómetros de ascensión del Galibier con esa ventaja de 1.53 de Miguel Indurain cabeza de carrera junto con Rominger Hamstein y Yaskula sobre Zule y Chiapucci pasa a colaborar con Rominger ahí está efectivamente el corredor navarro que puede hacer la gran selección en el día de hoy pueden quedarse ya sin con muy pocas aspiraciones al menos o perdiendo una gran cantidad de segundos este hombre Gianni Buño según la última referencia casi un minuto del grupo de Indurain y también Zule y Chiapucci Chiapucci que era uno de los hombres más temidos por José Miguel Echavarri el director de Miguel Indurain sobre todo si se formaba una especie de coalición entre Chiapucci y Toni Rominger para intentar recuperar minutos recuerden que en la general Chiapucci se encuentra a 5 minutos y 7 segundos que Rominger está a 5.44 y lo que temía José Miguel Echavarri era que tanto el suizo como el italiano intentaran unir sus fuerzas para recuperar parte del terreno perdido sobre Indurain no está siendo así Indurain está en compañía de Toni Rominger y a 1.53 según la última referencia Chiapucci ya lo había dicho de todas formas el otro día Toni Rominger que no estaba dispuesto en absoluto a unir sus fuerzas con las de Claudio Chiapucci que él venía a hacer lo mejor que pudiera este Tour de Francia que Indurain era el gran favorito y que él al único equipo que tenía que defender eran los intereses del Plan Cajas Tour que eso de alianzas con Claudio Chiapucci que estaba muy bien para que salieran los periódicos para que lo dijeran ellos pero que él no estaba en absoluto dispuesto a entrar en ese juego este es el grupo en el que marcha Pedro Delgado en el que también está Raúl Alcalán es el grupo que antes era cabecero el grupo que estuvo durante prácticamente el resto de la etapa hasta estos momentos ocupando las primeras posiciones de un total de 19 se quedaron 15 luego 11 y ahora poco a poco se van quedando la mayoría de los corredores ahí está el grupo de Gianni Buño Gianni Buño que marcha por delante siempre de Bruno Cornillette y del corredor del Clash que creo que es Javier Mauleón son los hombres que en estos momentos están persiguiendo al grupo de Miguel Indurain bueno el que persigue en realidad Gianni Buño es el único que está tirando los demás se conforman con ir a su rueda a punto de alcanzar a los dos hombres de la Ariostea que marchan por delante se trata de Roll Jarman uno de ellos me parece y el otro de Bruno Zengualta tal vez vamos a esperar un instante a que Buño les alcance está muy próximo a ellos por delante siempre Tony Rominger poniendo el ritmo en este grupo delantero con Indurain también colabora el corredor español el Mayota Amarillo del Tour porque sabe que puede dejar definitivamente sentenciada la carrera en el día de hoy acaban de pasar la zona más floja de la ascensión al Galivier todavía les quedan 14 kilómetros por subir han pasado una zona en la que el desnivel era tan solo del 5% ahora vuelven ya a empinarse algo más las rampas del alto del Galivier del Col del Galivier se va a llegar a unas rampas que están con un 6% de desnivel recuerden Rominger Jaskula Hamstein Indurain y tira casi siempre Rominger salvo cuando lo deja respirar un poquito Miguel Indurain pasando a la primera posición parece que también Zenón Jaskula va a entrar en los relevos no así Andrew Hamstein que se está conformando siempre con ir a la rueda 29 kilómetros un poquitín más para la conclusión de esta primera etapa de los Alpes 204 kilómetros de recorrido entre Vilar de Lanz y Sierra Chevalier desde que coronen la cima de Galivier quedarán todavía 27 kilómetros casi todo descenso hasta la línea de meta otra vez Rominger en la primera posición actitud valiente la del corredor suizo del Clasca Jastur que desde el primer momento ha sido el único que se ha atrevido a lanzar la ataque es a Indurain yo no sé si a lanzar la ataque es a Indurain o por lo menos a intentar jugar las bajas que a su favor tienen para conseguir la victoria de etapa y luchar por lo que él quiere el podio en los campos elíseos son buenos compañeros de viaje los que lleva además Miguel Indurain Zenón Yáscula está situado a 3 minutos y 3 segundos en la clasificación general pero no es un hombre al que pueda considerarsele exactamente como especialista en montaña se le dan mejor las contraslojes largas recuerden también que Tony Rominger está a 5.44 del Navarro mientras que Andrew Hamstein está a 6.53 ahí vienen Mejía y Rincón Mejía y Rincón que son los hombres que están ahora a continuación en la situación de carrera que poco a poco vamos viendo de Rominger Indurain Yáscula y Hamstein Rincón y el colombiano también Mejía Rincón de la Maya Mejía del Motorola son los dos hombres que en la situación que vemos actualmente siguen a Miguel Indurain y por detrás veíamos otros dos corredores uno de los cuales es Eric Breukin en cabeza siempre cuatro corredores Zenón Yáscula Miguel Indurain Tony Rominger y cerrando este grupito permanentemente Andrew Hamstein Yanni Buño está llegando a la altura del grupo que era cabeza de carrera hasta que se descendió el telegrafo el grupo en el que todavía va Pedro Delgado y en el que también está Raúl Alcalá Yanni Buño por tanto reintegrándose a ese grupo al grupo de Pedro Delgado también Ramón González Arrieta Raúl Alcalá y algunos de los hombres que marchaban por delante en la situación primera de esta etapa cuando se comenzaba la ascensión al col del telegrafo todavía quedan recuerden casi 39 kilómetros para la conclusión de la etapa ahí está Delgado ahí está también Vladimir Pulnikov está Thierry Burguignon está Thierry Claveiro Lat Bruno Zenguialta ahí está Ramón González Arrieta son los hombres de este grupo de cabeza en estos momentos Richard Virenque el francés del Cestina también metido en este grupo Pedro Delgado que es el que lo cierra en estos momentos Raúl Alcalá el mexicano en la parte delantera me parece que otro es Bruno Zenguialta el corredor Delario Ostea que marcha en este grupo son los hombres todavía por delante tienen a corredores como Eric Breukin y como los dos colombianos Mejía y Rincón antes de llegar al grupo de cuatro que es cabeza de carrera nueve corredores los que conforman este grupo que podemos llamar desde ahora el grupo de Buño y de Delgado la situación de Banesto sigue siendo además inmejorable vemos en este traveling que nos está realizando la cámara desde el helicóptero buscando los hombres que marchen por delante ahí está el grupo de dos uno de los cuales es Eric Breukin el holandés de la once situación pues de carrera a trece kilómetros de la cima del alto del Galivier el grupo de Indurain con Jaskula Rominger y Hamstein saca veinte segundos a Mejía que acaba de abandonar a Rincón a treinta y siete segundos Breukin y Roche Mejía está a punto de alcanzar ya al cuarteto de cabeza a treinta y siete segundos Breukin y Roche atención a uno veinte un grupo con Buño Alcalá y Delgado como hombres más importantes y luego a uno cincuenta el grupo de Zule y Quiapucci ahí estábamos viendo como a los hombres de delante les muestran estas referencias situación magnífica ahora para los hombres del Motorola Hamstein y Mejía hablando se han incorporado al grupo delantero también el corredor colombiano que fue durante algunas jornadas dos segundo en la clasificación general después de Johan Musium ahí está el colombiano del Motorola y por lo tanto situación buena para el equipo norteamericano que está teniendo una buena actuación en este Tour de Francia fue tercero la controló por equipos y ganó por medio de Lane Samström una de las etapas de este Tour ahí está Javier Mauleón intentando demarrar y dejar al grupo en el que es cabeza Yanni Buño atención que Mauleón se va hacia adelante otro corredor del club Cajastur que intenta partir hacia adelante está alcanzando al corredor que marcha por delante de él que ha saltado con anterioridad creo que es Richard Virenque el hombre del equipo Festina que ha saltado efectivamente Virenque que ha saltado hace unos instantes de ese grupo tras él partió Javier Mauleón esperemos que esto nos sirva para remontar a Yanni Buño hacia posiciones delanteras más cerca de Miguel Indurain Buño no ha intentado salir a la rueda de ninguno de estos dos corredores cuando han demarrado en la cabeza de ese grupito seguiremos llamándole el grupito de Buño Alcalá y Delgado y ahí están Virenque y Mauleón por delante de ellos recuerden Roche y Breuquín y por delante de Breuquín y de Roche se encuentra el Ibello Rincón y por delante el grupo de cinco con Miguel Indurain al frente Álvaro Mejía semeñáscula Tony Rominger y Andrew Hamstein un grupo que está marcando un magnífico ritmo en la ascensión al Col del Galivier camino de una de las cimas míticas en la historia del Tour de Francia 46 veces se ha subido y fue una auténtica hazaña épica la primera vez que en 1911 la caravana del Tour consiguió doblegar a este auténtico gigante de los Alpes tenía entonces 2.556 metros de altitud posteriormente hubo que cerrar un túnel que era muy peligroso y continuar por fuera la carretera con lo cual la altitud del Alto del Tourmalet del Tour perdón del Col del Galivier se hizo de 2.645 metros están aproximadamente a 9 kilómetros para llegar a la cima los 5 de cabeza atravesando ahora una zona en la que el desnivel es del 5.5% pero atención porque dentro de muy poco se va a llegar a la zona más difícil del del Galivier la zona del Plan Lachat con desniveles del 9.5% ahí venían a Jenny Kuiper el director del equipo Motorola hablando con Álvaro Mejía transmitiendo al corredor colombiano las órdenes vamos a devolver la conexión unos instantes a Torre España les recordamos cómo está la situación de carrera cuando quedan aproximadamente 11 kilómetros para la cima del Galivier tendremos todavía bastante tiempo de ver ascensión a este puerto en cabeza 5 corredores Zenón Yáscula Andrew Hamst y Miguel Indurain Tony Rominger y Álvaro Mejía a continuación aproximadamente a 20 segundos Oliverio Rincón a 37 segundos Roch y Breukin a 1 minuto y 20 segundos el grupo de Buño Delgado y Alcalá volvemos a Torre España y retornamos enseguida desde el Tour Chuyall, Ogan, Madú están a punto de alcanzar a Yanni Buño que se ha quedado del grupo de Pedro Delgado por delante las cosas siguen más o menos igual los 5 de cabeza siguen siendo los que están comandando la carrera cuando quedan todavía aproximadamente 8 kilómetros y medio para coronar la cima del Galivier Claudio Chiapucci que no estaba mal sino que estaba reservando sus fuerzas o quizá las encontró ahora cuando los había perdido en la ascensión al Telegraf ahí está Claudio Chiapucci yendo hacia adelante tirando de Logan Maduay a punto de llegar al grupo de Yanni Buño estos son los de cabeza siempre Rominger siempre Tony Rominger mandando la primera posición de este grupo y yo no sé si ya es de 5 o de menos nos sigue siendo de 5 ahí están Rominger Hamstein Indurain también se encuentran Álvaro Mejía y Zenón Yáscula son los 5 de cabeza Hamstein por fin está pasando a los relevos la verdad es que les interesa a todos yo no sé por qué hay gente que se escaquea en este grupo de cabeza también a Miguel Indurain le interesa aunque lógicamente es el que menos empeño debe de poner en ello porque está solamente defendiéndose no tiene por qué atacar es el que va primero en la general y tiene un minuto y 35 segundos de ventaja con el segundo que es Eric Brelkin de los que van aquí pues le saca a todos suficiente tiempo como para permitirse rodar con tranquilidad Rominger está a 5'44 y es el que mejor clasificado está de todos ellos Hamstein está a 6'53 son quizá los dos hombres que podrían ser más peligrosos pero se encuentran lejísimos el primero de la general que es Miguel Indurain Miguel Indurain Rominger Mejía Hamstein y Jáscula esos son los 5 hombres de cabeza que están atravesando ahora por la zona más difícil del Col del Galibier de niveles de 9,5% en la zona de Plan Lachat están manteniendo bastante bien la ventaja los 5 hombres de cabeza sobre el resto de perseguidores donde hemos visto a Eric Brelkin y a Gianni Buño que estaban perdiendo tiempo estaban perdiendo metros con respecto a los grupos en los que iban estaban atravesando dificultades tanto Eric Brelkin como Gianni Buño mientras que Claudio Quiapucci parecía haber recuperado posiciones en los últimos kilómetros de ascensión el ritmo llevado ahora por Tony Rominger a su rueda Miguel Indurain que está controlando perfectamente la situación mientras que es el hombre que menos se adapta a este tipo de terreno Zenon Yáscula el que cierra el quinteto de cabeza que se encuentra en la zona de Plan Lachat a 8 kilómetros para llegar a la cima del alto del Galibier ahí están viendo pueden ver el enorme gentío que se ha situado en las cunetas del Col del Galibier son esas rampas que les comentaba con un 9,5% de desnivel la parte más difícil del Col del Galibier de momento totalmente admirable la actuación que está teniendo Tony Rominger su actitud ante esta etapa el suito del Plasca Jastur que se está mostrando como el más valiente de los corredores en la lucha contra Miguel Indurain ahí estamos viendo esa referencia visual buscando el siguiente en la situación de carrera que sigue siendo el Iberio Rincón sigue siendo el colombiano de la Maya el hombre que marca por ahí ha perdido tiempo debe estar aproximadamente ya 45 segundos de los 5 hombres de cabeza por detrás de Rincón ahí viene entonces Eric Broking Eric Broking efectivamente es Eric Broking el corredor de la 11 que está dejando que ha dejado a Stephen Roach y que marcha hacia adelante hasta la altura donde se encuentra el Iberio Rincón al que está a punto de alcanzar también está siendo bueno sobre todo para aquellos que no confiaban o confiábamos casi nada en Eric Broking el comportamiento que está teniendo hoy el corredor holandés aunque está transitando aproximadamente a un minuto del grupo de cabeza del quinteto de cabeza del de Rominger y del de Indurain los dos hombres que en estos momentos están dominando la carrera siempre con la compañía de Mejía de Hamsting y de Jaskula ahí está Eric Broking llegando aproximadamente a la altura de Oliverio Rincón a poco más de 7 kilómetros para la conclusión de esta ascensión al Col de Galivier detrás de él debe venir Stephen Roach por lo menos era la última situación que veíamos de carrera tras ellos venían Richard Virenque y Javier Mauleón los dos corredores que habían saltado del grupo de Pedro Delgado y tras ellos el grupo de Pedro Delgado en el que se estaba quedando Gianni Buño y al que estaba alcanzando Claudio Chiapucci esto pasaba hasta aproximadamente un kilómetro vamos a ver qué es lo que sucede ahora en los kilómetros finales de esta ascensión tres minutos del grupo de Indurain al grupo de Buño esa es la situación de carrera a nueve kilómetros de la cima según el último cronometraje que ha hecho la organización Jaskula, Hamsting, Mejía Rominger e Indurain llevan 35 segundos sobre Oliverio Rincón a 50 segundos Eric Broking a 1'55' el grupo de Roche, Virenque, Mauleón a 2'28' Delgado con Moter Claveirolat Burguñón y Eli y a 3 minutos Buño con Alcalá Pulnikov y González Arrieta que son los hombres que tienen ahora en sus pantallas mientras que todavía no se le ha podido tomar con un metraje a Chiapucci Chiapucci que suponemos que seguirá estando por detrás porque si no mucho ha corrido para adelantar a estos hombres y dejarlos Chiapucci que con Logan Maduas había saltado del pelotón más numeroso del que venía por detrás del pelotón de Alex Zulem en el que venían varios componentes del conjunto de la ONCE y que estaba a punto de ver en la última imagen que habíamos observado alcance a Yann y Buño lo sabemos con exactitud ahora pero lógico es que esté por detrás porque si no las cámaras nos habrían ofrecido la subida la remontada de Claudio Chiapucci ahora por tanto parece que la situación de carrera le coloca todavía por detrás de Yann y Buño de Raúl Alcalán de Ramón González Arrieta y de Vladimir Púlnikov los cuatro corredores que están componiendo este grupo que transitaba según la última referencia a tres minutos del grupo de Miguel Indurain de la cabeza de carrera de Rominger Indurain Hamstin Mejía y Yáscula que son los cinco hombres ahí está pasando el coche del Plasca Jastur a este grupo y ahí está y Breukin que parece que le cuesta mucho alcanzar a Oliverio Rincón cuando le tenía antes más cerquita ahora parece que el colombiano de la malla otra vez ha puesto más terreno por medio de separación entre él y el holandés de la Onzer y Breukin ahí están seguimos viendo a Breukin vamos a ver a Rincón y por delante de ellos ya solo quedan los cinco hombres de cabeza ahí vamos a llegar hasta la situación donde están los cinco corredores Rominger Indurain Yáscula y los dos hombres del Motorola Hamstin y Mejía hay novedades con respecto a la situación de Alex Zule que marcha a cuatro minutos de este quinteto encabezado por Miguel Indurain mientras que Chiapucci está a 4.35 está asestando un golpe muy fuerte Indurain Rominger Hamstin Mejía y Yáscula a hombres como Puño Zule y Chiapucci recuerden Puño a tres minutos Zule a cuatro y a 4.35 Claudio Chiapucci pues eso es que Chiapucci se ha ido otra vez para atrás porque en una referencia que tuvimos antes estaba muy cerquita apenas a 200 metros del grupo de Yami Buño esto quiere decir que se ha ido otra vez para atrás aunque 200 metros subiendo es bastante tiempo no tanto como para sea ese minuto y medio que ahora está separando a Chiapucci del grupo de Buño más de cuatro minutos y medio del grupo de cabeza ahí están los diferentes pasos en los puertos en el día de hoy en el glandón Estefano Colagé aunque yo creo que está equivocado y no era Colagé sino Perini se han estado equivocando durante todo el tiempo y luego cuando tuvimos oportunidad de verlo era Perini también el corredor el que pasaba dentro de ese grupo de cabeza corredor también del mismo equipo que Estefano Colagé ahí pasaba en la segunda posición Claveiro también cogía puntos Pedro Delgado que pasó en segunda posición por el call del Telegram y ahí estamos viendo seguimos viendo a Eric Preuken que es en la situación de la carrera ahora digamos el tercero el tercero contando que en el grupo delantero van cinco detrás va Oliverio Rincón y a continuación él sería el séptimo en la situación de carrera digamos que el tercer grupo aunque está solo de un corredor el que está ocupando Eric Preuken fenomenal la verdad es que me está mirando Tony Rominger por fin está llegando Eric Preuken a la altura de Oliverio Rincón está pasando el corredor holandés al colombiano de la malla está intentando recuperarse y coger una rueda que puede ser buena para él para subir los kilómetros que restan del Galivier todavía más de seis decía que me está admirando el comportamiento de Tony Rominger no porque no lo esperara sino porque está realizando su mejor Tour de Francia ahí están pasando pasaron Claveirolac Delgado y Burgiñón en las tres primeras posiciones del call del Telegraph de segunda categoría segunda dificultad montañosa de esta etapa de esta primera etapa alpina apenas seis siete kilómetros para llegar a la cima del col del Galivier las rampas ahora se van a suavizar ligeramente después de haber pasado por la zona más difícil con un nueve y medio por ciento de desnivel a partir de ahora van a tener a lo largo de los tres próximos kilómetros un ocho por ciento de desnivel para llegar poco antes de la cima a una de las partes también más difíciles afortunadamente no es muy larga con un diez por ciento de desnivel recuerden que en total en esta etapa sobre doscientos cuatro kilómetros hay cincuenta y un kilómetros y medio de ascensión estamos viendo el grupo de Zule que ha alcanzado ya a Gianni Buño había según la última referencia un minuto un minuto había entre Buño y Zule ello quiere decir que Gianni Buño tampoco está subiendo bien en estos últimos kilómetros al Galivier ahí va también Logán Yalaver ahí va el Aurelino Cubino son los hombres que estamos viendo en este grupo está Vladimir Pulnikov y Raúl Alcalá que también han sido absorbidos lógicamente por este grupo y ahí está Alex Zule acompañado no es Logán Yalaver sino por su compañero Miguel Ángel Martínez ya me extrañaba a mí que fuera Logán Yalaver es Miguel Ángel Martínez el granadino de la once el hombre que marcha como compañía de Alex Zule se está quedando también Ramón González Arrieta el corredor del Festina Vladimir Pulnikov se ha quedado ya Raúl Alcalá se ha quedado ya el mexicano del conjunto World Perfect que también marchaba con González Arrieta Pulnikov y Buño ven también banderas españolas a lo largo del recorrido en esta extensión al call del Galivier y ahí volvemos al grupo de cabeza siguen los cinco y Miguel Induray marcando ritmo está ayudando un poco a Tony Rominger se está ayudando a sí mismo naturalmente de forma fundamental está sentenciando el Tour a su favor Breukin que deja Rincón estos son los hombres que siguen a los cinco de cabeza ahora por tanto en la sexta posición en la etapa Eric Breukin el segundo de la general recuerden que está un minuto y 35 segundos del líder Miguel Induray es por lo tanto sigue siendo en este momento el hombre más peligroso para el corredor español que sabedor de que Breukin le sigue por detrás está imponiendo también ritmo colaborando con Tony Rominger para intentar sacar la más ventaja posible la mayor ventaja que puedan a los corredores que le están siguiendo entre ellos a Tony Rominger que es el uno perdón entre ellos Eric Breukin que es el único que está aguantando con respecto a los grandes favoritos ahí está Miguel Induray el líder del Tour de Francia el gran favorito para la victoria final el hombre que viste el mallete amarillo como ya hicieron en el 91 y en el 92 y el que viste el mallete amarillo esos dos mismos no, en el 92 y en el 93 en la Vuelta de Ciclista a España Tony Rominger que está haciendo su compañía no se habían enfrentado en ninguna carrera larga por etapas porque Induray no corrió ni las vueltas del 92 y del 93 y Rominger aunque estuvo presente en el Tour del 91 la verdad es que pasó con más pena que gloria y no corrió el del año pasado por lo tanto es la primera vez que se están enfrentando de forma seria de forma definitiva en este Tour del 93 en los últimos años Tony Rominger y Miguel Induray en una carrera larga por etapas a mi me parece que ha aumentado la ventaja de los 5 de cabeza con respecto a Eric Breukin el ritmo de pedaleo de Induray y Rominger parece más serio más constante que lo que está manteniendo el holandés de la 11 ahí tenemos precisamente a Eric Breukin que es el sexto clasificado en el orden provisional de la etapa ha recuperado fuerzas en los últimos kilómetros Eric Breukin que abandonó la compañía de Oliverio Rincón con el séptimo clasificado en el orden de la etapa están manteniendo aproximadamente los 50 segundos de ventaja los 5 corredores de delante sobre Eric Breukin que debe sacar en torno a los 5 10 segundos a Oliverio Rincón y observen como ya muy lejos vienen Virenque y Mau León que también dejaron la compañía de Stephen Roche que se quedó de la compañía valga la redundancia de Mau León y de Virenque debe aparecer dentro de muy poco Stephen Roche que sería el décimo en el orden de la etapa pero observen ya con qué diferencia sobre el quinteto de cabeza ahí viene el grupo en el que es el grupo de Delgado es el grupo de Pedro Delgado sí ahí está Pedro Delgado en la tercera posición de ese grupo están Delgado Motet Cladeirolat Burguiñón y Eli esos son los 5 hombres que están en esta situación de carrera y ahí está haciendo a Juan Fernández hablando con Indurain a Juan Fernández el director del Clasca Jastur hablando con Indurain supongo yo que diciéndole que venga que vamos a colaborar los dos vamos a colaborar el Vanesto y el Clasca Jastur a colaborar Indurain y Toni Röminger que son los dos representantes de los dos equipos españoles que marten en el grupo de cabeza y que van a colaborar me parece porque asentía Miguel Indurain para estos últimos kilómetros 3.800 todavía de ascensión al Galivier al primer puerto fuera de categoría de este Tour de Francia de 1993 que todavía habrá más habrá un par de ellos más mañana aquí en las etapas de los Alpes y habrá también en las etapas de los Pirineos 1 recordamos que mañana a partir de las 10 y media de la mañana vamos a estar en contacto con todos ustedes en la 2 para contarles lo que pasa en el Tour de Francia en ese Tour que está ganando Miguel Indurain ahí está Manolo Saiz hablando con Eric Breukin ahí veíamos en efecto al técnico cántabro animando a Eric Breukin que lleva aproximadamente 50 segundos de retraso sobre el quinteto de cabeza recuerden las últimas referencias 50 segundos de estos 5 corredores Jaskula Hamstin Mejía Rominger Indurain que son los que más empeño están poniendo en la escapada sobre Eric Breukin a 1'55 Pirenque y Mau León a 2 minutos y medio un grupo con Pedro Delgado como presencia española a 3 minutos estaba Gianni Buño que había sido alcanzado ya por Alex Zule y según la última referencia Chiapucci a 4 minutos y 35 segundos son las últimas referencias que hay durante la ascensión al call del Galibier para cuya cima faltan deben faltar aproximadamente 3 kilómetros y medio 4 para llegar a ese punto con Miguel Indurain siempre marcando el ritmo en compañía de Tony Rominger vamos a recordarles que en la clasificación general esos 4 hombres que acompañan a Miguel Indurain están situados del siguiente modo Zenón Yáscula está a 3 minutos y 3 segundos Álvaro Mejía a 3.08 luego ya Hanspin a 6.53 y Tony Rominger a 5.44 por lo tanto es buena la compañía de estos hombres para Miguel Indurain fundamentalmente la de Tony Rominger que además es el que con mayor frecuencia está pasándole al relevo al corredor navarro del equipo Panesto se mantiene pues la diferencia entre los 5 de cabeza ayer y Breukin 52 segundos han ampliado tan solo en 2 segundos en los últimos kilómetros su ventaja estos corredores yo creo que es de elogio también la extensión que está haciendo Eribe Uken que solo ha ido cogiendo y dejando corredores primero fue Rochen después ha sido Oliverio Rincón y continúa solo ahí le tienen aunque ya la verdad es que va dando bastantes bandazos parece bueno que estaba bebiendo por eso se había soltado una mano del manillar y parecía que no iba demasiado bien en cualquier caso yo tampoco comprendo muy bien porque en el grupo delantero no colaboran con Rominger y con Indurain Mejía y Hamstein fundamentalmente que podrían tener aspiraciones serias de buscar la victoria de la etapa ya que son dos corredores del mismo equipo y podrían preparar una estrategia conjunta para los kilómetros finales y además sobre todo Mejía que se encuentra por delante de Rominger en la clasificación general podría empezar de alguna forma a trabajar para conseguir un podio en los campos en París cuando finalice el Tour el próximo domingo día 25 por lo tanto yo creo que los corredores del Motorola podían colaborar con Indurain y con Rominger esto beneficiaría a los cuatro y fundamentalmente perjudicaría a este hombre Ari Breukin que es el corredor que en estos momentos está persiguiéndoles no está perdiendo tiempo empezó con 50 segundos la ascensión al call del Galibia y sigue con esa misma diferencia con ese mismo retraso cuando son poco más de tres kilómetros los que quedan todavía para la conclusión de esta ascensión recuerden que desde ahí son 27 kilómetros de descenso hasta la línea de meta al final hay un par de kilómetros casi llanos pero los otros con anterioridad son de descenso eso sí por magníficas carreteras lo que se desciende es por un terreno prácticamente una autopista como esta ascensión que están viendo yo creo que mejor el descenso que corresponde al descenso del col de la Peret es auténticamente fenomenal desde la cima del Galibia hasta la finalización del etapa por lo tanto hoy se va a poder rodar a muchísima velocidad aquí hay muy buenos descendedores como son Indurán y Rominger y los dos seguro que no van a perder tiempo de la ventaja que asqueran en la ascensión Indurán ahora en la primera posición a continuación Álvaro Mejía Tony Rominger Andrew Hastings y Zenón Jaskula Zenón Jaskula que pasa auténticos problemas para conseguir seguir en contacto con sus cuatro compañeros pero es digna de admiración también la actitud que está tomando hoy el corredor polaco del GBMG y si Eric Breukin no está perdiendo tiempo con respecto a estos cinco de cabeza 52 segundos según la última referencia los que sí lo están perdiendo son los hombres que marchan por detrás porque según el último cronometraje el grupo de Pedro Delgado Charlie Motet Claveirola Burgiñón y Eli marchaba ya a tres minutos y treinta segundos intercalados entre Eric Breukin que era el hombre que veíamos y el grupo de Delgado este hombre Oliverio Rincón también están Virenque y Mauleón tres minutos y medio al grupo de Delgado ello quiere decir que el grupo de Buño y Zule debe estar muy cerca de los cuatro minutos si no pierden en estos momentos más tiempo sobre estos cinco corredores que están a punto de llegar también a la zona en la que las rampas del Coll del Galivier alcanzan un 10% de desnivel realmente duro y difícil a pesar de ser una autopista realmente es durísimo esta ascensión al Coll del Galivier cima mítica en la historia del Tour ahora está pasando también Álvaro Mejía por fin el colombiano se está decidiendo a colaborar con Rominger y con Indurain aunque no deben de ser muy fuertes sus relevos porque inmediatamente ha pasado otra vez Tony Rominger a la primera posición están colaborando Rominger e Indurain son los dos corredores que marchan en las primeras posiciones en estos momentos ganadores de las dos últimas vueltas a España el corredor subizo del Clasca Jastour de los dos últimos tours de Francia y de los dos últimos giros de Italia el corredor español de amarillo el del Banesto entre ellos dos cuatro Indurain de Rominger han ganado las seis últimas grandes carreras por etapas y Hamstein que ganó el giro de 1988 así pues juntan entre los tres cinco grandes rondas por etapas ahí es nada cinco no seis entre ellos dos con la de Hamstein siete siete entre ellos dos ahí es nada lo que va en cabeza de carrera con 52 segundos de ventaja según la última referencia sobre ese hombre que veíamos fugazmente Eric Preukin yo creo y ya lo he dicho algunas veces que es absolutamente digno del ojo la actitud de Tony Rominger que se está mostrando como el más valiente de los hombres que luchan contra Miguel Indurain aunque en este momento no es lucha sino colaboración la que están ejerciendo los dos corredores el del Clasca Jastur y el del Banesto y ahí está Jesús Suárez Fuego el segundo director del equipo de la central hechera asturiana que en estos momentos está hablando con Javier Mauleón también Javier Mauleón está cumpliendo una buena actuación en esta ascensión al Gali Bien lo ideal para ellos es que se juntara con Rominger por delante pero esto va a ser muy difícil de momento solo lleva actitud de marcaje con Viren que no está dando un relevo porque no sería lógico por delante va Antonio Rominger y el corredor del Clasca Jastur se conforma con ir a su rueda son los siguientes en la situación de carrera en el medio sigue estando Oliverio Rincón el colombiano de la malla el corredor que en estos momentos fue dejado por Eric Breuque por este hombre que estamos viendo y que todavía no ha sido alcanzado por los dos que le siguen y ahí siguen estando Rominger y Indurán Indurán y Indurán y Rominger siempre en cabeza Mejía Hampstead y Zenón Jáscula aproximadamente dos kilómetros y medio para la cima del Galibión última situación de carrera a 52 segundos de estos cinco corredores que están ustedes viendo está Eric Breuque a 1'10 Oliverio Rincón a 2'15 Richard Virenque y Javier Mauleón a 3'30 el grupo con Motet Delgado Claverolat Burguñón Conti y Antonio Martín atención a la ascensión que está realizando el joven corredor de la malla a 3'45 Roche y Eli lo que confirma que Buño y Zule pierden más de cuatro minutos mientras que no hay noticias ya de Claudio Chiapucci que debe ir con mucho retraso Sorprendámonos agradablemente también por esta buena ascensión de Antonio Martín en el Galibión es posiblemente con Michael Zarradeitian ambos corredores del equipo a malla las dos más firmes promesas que actualmente tiene el ciclismo profesional español Antonio Martín está debutando en el Tour está cumpliendo su primera etapa al Finan y de momento pues marchar ahí entre los 10 o 12 primeros de cabeza pues no está nada mal en compañía de Motel Delgado Claveirolat que ya son veteranos como Conti Burguiñón que es un poquito más joven son los hombres que están acompañando ahora a Antonio Martín últimos metros aunque todavía bastantes más de mil para coronar la cima del col del Galibién en cabeza siempre Rominger Indurain veíamos con anterioridad a Eric Broking y con Rominger Indurain pues los invitados que llevan ahí que son Mejía Hamsting y Zenon Yaskula yo hoy Ascula la disculpa totalmente porque bastante hacen con estar en este grupo de cabeza pero no disculpo tanto Mejía y Hamsting que bien podrían colaborar aunque ellos no buscan la general buscan la victoria de Tapan y por eso intentarán emplear sus artimañas sus estrategias de dúo en el descenso de este puerto pero me parece que tienen enfrente a dos mejores descendedores que ellos que son Indurain y Rominger y que no les van a dejar ganar la etapa están en el kilómetro 177 la cima del Galibier están en el kilómetro 177 y ahí están a punto de llegar ya los hombres de cabeza ahí se celebra como cada año un día en el Tour el homenaje a Henry Desgrang mientras en cabeza sigue Tony Rominger que está trabajando más que Indurain pero Indurain está colaborando muchas veces con él Rominger busca seguro la victoria de Tata y probablemente empezar a asegurarse puesto en el podio en los campos elíseos de París hay novedades con respecto a los hombres que marchan por detrás a cuatro minutos Cubino Miguel Ángel Martínez y Alex Sule y a 4'45 Gianni Buño son las últimas diferencias de estos cinco corredores de cabeza cinco corredores de cabeza que están cumpliendo ya los últimos metros de ascenso al Galibier ahí vemos a los que les animan mejor que se quitaran del medio porque lo que hace normalmente es molestar la marcha de los corredores y ahí siguen siempre Rominger y ahí le estaba Indurain en cabeza le estaba reprendiendo Rominger a ese aficionado es que la verdad que molestan mucho no se dan cuenta de que pueden incluso causar algún peligro en los corredores sino que se lo pregunten a Zule lo que le pasó el otro día Camila etapa en la que se cayó se fue al suelo y al final perdió pues más de dos minutos y casi todas sus opciones de luchar por algo importante en este tour porque un espectador se le puso por delante ahí se están quedando Andrew Hampstyn está quedando Jazz Kulam y Mejías el único que está aguantando el ritmo que están poniendo en este trámite de casi el 10% de desnivel en la última parte de ascensión al Col de Galibier Tony Rominger fenomenal el suizo al que está relevando en estos momentos Miguel Indurain van a ocupar las dos primeras posiciones en la cima del Galibier si está bien este cronometraje ese cuentakilómetros mejor dicho que aparece en la parte inferior de sus pantallas deben de estar a 100 metros de la cima y sí que están muy cerca porque los estamos viendo ya con una cámara fija situada en la cima del Galibier ahí tendremos oportunidad de tomar todas las referencias y nos las muestran de los hombres según vayan pasando mucho más difícil para el Brooking y atención que anda a gusto ver a Indurain es fenomenal como marcha el corredor Navarro suelto subiendo el Galibier que no es tan llano que está subiendo uno de los puertos más difíciles del Tour de Francia 2.645 metros de altitud sobre el nivel del mar casi ni se puede respirar y ahí está subiendo Miguel Indurain casi como si nada es un decir porque trabaja indudablemente que le está costando pero está subiendo con un ritmo perfecto marcándoselo ahora también a Rominger y a Mejía porque Hamstein y Jáscula se están quedando se han quedado ya del grupo de cabeza porque Miguel Indurain está poniendo un ritmo frenético van a dejarlos a todos pasa Rominger a la primera posición el suizo del Clash atención a Rominger que va a pasar primero por la cima de Galibier segundo Indurain tercero Mejía son los tres primeros en este Tour de Francia en esta primera etapa alpina Rominger quería los puntos de la montaña va a luchar por ellas el suizo Indurain lo dejó pasar ahí sube también Breukin es el sexto clasificado en el orden de la etapa el séptimo Oliverio Rincón que estaba a punto de alcanzar al holandés han debido pasar ya Hamstein y Jáscula cuando pasa medio minuto desde que lo hicieron fíjense ustedes cómo está el rótulo confunden a Rominger con Jáscula Rominger primero en el alto del Col del Galibier en la bajada desde aquí hay 27 kilómetros casi casi de descenso continuo hasta la línea de meta en Cersevalier localidad a la que se llega por cuarta vez en la historia del Tour aunque en la última en 1986 se ascendió al Col del Granón todavía le queda mucho tiempo mucho espacio por llegar a Eric Breukin que ha sido ya alcanzado en efecto por Oliverio Rincón ellos son los sexto y séptimo en el orden provisional de la etapa y pasa ya un minuto y doce segundos desde que por la cima del Col del Galibier lo hicieron Rominger, Mejía e Indurain antes que veíamos a Breukin un poco menos bien que en la anterioridad y esto se está notando en estos tres kilómetros finales de la ascensión en los cuales hay parte que tienen rampas del 10% y esto se acusa mucho cuando no se marca bien además hubo un momento en que el ritmo que puso Indurain cuando dejó fuera del grupo de cabeza a Hamestin y a Yaskula fue auténticamente salvaje quizá durante apenas 400 o 500 metros pero fue auténticamente demoledor solamente Rominger con garantías y Mejía con sufrimiento pudieron aguantar su rueda durante esa parte final de la ascensión pasaron ya también por el puerto recuerden además de los tres de cabeza Hamestin y Yaskula Rominger, Indurain y Mejía fueron los tres primeros y atención que van a hacer más de dos minutos con respecto a Breukin y a Rincón Indurain está sentenciando el Tour está poniéndolo todo a su favor aunque queda mucha carrera por delante y la etapa de mañana no es para tomársela sin consideración dos minutos trece segundos para Breukin y Rincón de retraso con respecto a Rominger a Indurain y a Mejía que fueron los tres primeros que pasaron por el puerto del Galivier y ahí viene el grupo bueno en el que parece que se ha incorporado otra vez Buño yo no sé si es el grupo de Delgado o no porque ahora lo veremos cuando pasan si nos lo dan por la cima no no es el grupo de Buño el grupo de Delgado débil por delante todavía si porque según la última referencia el grupo de Delgado venía a 3.30 posteriormente a cuatro minutos un trío formado por Cubino Miguel Ángel Martínez y Alex Zule a 4.45 venía según la última referencia a Gianni Buño al que todavía le queda bastante espacio para llegar a la cima porque acaba de pasar bajo la boca de ese túnel que se taponó en 1979 por su peligrosidad por lo tanto todavía le queda bastante para llegar a Gianni Buño algo menos ya a Virenque y a Mau León cuando pasan tres minutos y diez segundos desde que lo hiciera Miguel Indurain en compañía de Tony Rominger y de Álvaro Mejía Virenque y Mau León que van a ser los siguientes que pasen ya lo hicieron recuerden también Oliverio Rincón y el holandés de la once Eric Treukin por delante los cinco hombres de cabeza aunque un poquito descolgados Hamstein y Jaskula Virenque que está espintando para dejar a Mau León en estos metros finales Virenque que va a ocupar la octava posición en el alto del Gali Bien octava posición para Virenque novena para Mau León a tres minutos treinta y ocho segundos y todavía tiene que venir el grupo de Delgado y después tiene que venir el grupo de Zule Cubino y Miguel Ángel Martínez y después tiene que venir el grupo de Buño y yo no sé cuándo el grupo de Kiatuchi que se va Atención Indurain que ha tomado el raja sobre Mejía Rominger tan solo que por el momento le puede aguantar la rueda a Miguel Indurain siguen llegando siguen llegando siguen llegando hombres a las últimas posiciones de ascenso al Col del Gali Bien vamos a devolver la conexión unos instantes a Torre España y enseguida retornamos desde aquí enseguida las tres primeras posiciones seis minutos y veintinueve segundos el grupo de Gianni Buño Indurain que está jugando todas las cartas a su favor en compañía de Tony Rominger en este Tour de Francia sigue llegando la gente a la cima del Galivier vamos a ver cuándo pasa Claudio Chiapucci que todavía no ha llegado vamos a ver si el italiano es Steven Roche que también fue puntero en la carrera de hoy bueno esto fue hace muchísimo ya fue cuando se estaba empezando la ascensión al Galivier ahí está pasando Steven Roche también por la cima este último puerto de la etapa de hoy están pasando Federico Chávez y Steven Roche por la cima del Galivier a siete minutos y veinte segundos van ahora un poquito más cuando pasen porque faltan unos instantes siete veintiséis el retraso de Roche y del corredor Federico Chávez con respecto al grupo de cabeza a los tres hombres de cabeza que eran Tony Rominger Miguel Indurain y Álvaro Mejía siguen llegando corredores ahora es Claudio Quiapucci atención a Claudio Quiapucci que está pasando por la cima a siete cuarenta y cuarenta y cuatro de Miguel Indurain Eric Dreukin lo hizo a dos minutos y trece segundos recordamos Rominger Indurain y Mejía fueron los tres primeros a tres treinta y ocho Mauleón y Berenke Dierry Claviro a cuatro minutos a cuatro minutos y veintiséis segundos Charly Moteta cuatro cincuenta Gianni Buño a cinco perdón Alex Sule a cinco minutos y dieciséis segundos y Gianni Buño a seis minutos y veintinueve segundos así estaban las cosas cuando faltaban veintisiete kilómetros para la finalización de esta primera etapa de los Alpes Indurain que está sentenciando el Tour a su favor en la primera etapa de montaña con un dignísimo compañero de escapada que está siendo el ganador de las dos últimas vueltas a España el suizo del Plasca Hastur Toni Rominger Realmente sensacional el golpe que están asestando en la clasificación general Miguel Indurain y también Toni Rominger aprovechándose de ese trabajo Álvaro Mejía se quedaron por detrás el vencedor del Giro de 1988 Andrew Hamstein y también el polaco del GBMG Zenon Jaskula es auténticamente bueno creo que no hay ni adjetivos para describir lo que estamos viendo hoy que cosas están haciendo Indurain y Rominger con la carrera en el curso de la décima etapa del Tour de Francia recuerden dos trece sobre Breukin y Rincón tres treinta y ocho sobre Virenque y Mauleón cuatro veintiséis sobre Delgado cinco treinta y tres sobre Zule Gianni Buño del que se decía que había venido en mucha mejor condición al Tour seis minutos y veintinueve segundos Roche Echave y Pulnikov a siete minutos y veintiséis y Kiappucci a siete cuarenta y cuatro el gran rival a priori para Miguel Indurain Claudio Kiappucci está quedando totalmente descartado en esta ascensión al Galibier en el curso de esta décima etapa puesto que se situaría ya más de trece minutos en la clasificación general quedan algo más de dieciséis kilómetros para la conclusión con Miguel Indurain que está imponiendo un ritmo infernal a Tony Rominger y Álvaro Mejía le pide ahora a Rominger que le pase en el descenso del alto del Galibier camino de la meta en Cherchevalier recuerden que Rominger baja extraordinariamente bien si no que se acuerden todos los aficionados de aquella etapa que se analizó en el alto del Naranjo de Oviedo donde diluviando en la cobertoria hizo un descenso auténticamente jugándose la vida suicida que podríamos decir estando lindando con la posibilidad de caerse a lo largo de toda la etapa ahí está Rominger bajando ahora está casi sacando de rueda Álvaro Mejía y Indurain tiene que pasar porque le dicen Mejía que pase que si no se quedarán cortados se van a quedar cortados los dos si deja Indurain que sea Mejía el que coge el ritmo de Tony Rominger apañados van atención porque Rominger está jugando la victoria de etapa aquí está bajando como puede Gianni Buño que se está encontrando colaboración de algunos compañeros poca colaboración pero va a seguir va a seguir perdiendo tiempo porque se puede observar qué diferencia de velocidad porque por delante es que van como auténticas motos yo no sé lo que va a pasar en el Tour porque queda la etapa de mañana de los Altos que es auténticamente infernal luego quedan tres etapas de montaña en los Pirineos y una contrarreloj de casi 50 kilómetros de recorrido aproximadamente en la penúltima jornada del Tour pero estoy pensando en todos aquellos que decían que indudablemente este año no iba a ver las diferencias que hubo el año pasado fíjense cómo están las cosas que el Chiapucci después de hoy va a quedar a 13 minutos que Buño va a quedar a 10 minutos el que más cerca va a quedar de Miguel Indurain va a ser el Breukin Eric Breukin o Álvaro Mejía si sigue ahí que puede estar a más de 3 minutos y Breukin que va a quedar a más de 4 así van a estar las cosas cuando finalicen esta etapa esta primera etapa de montaña la décima del Tour de Francia en la que Miguel Indurain y Tony Rominger fíjense que estilo el suizo cortando el aire como puede cogiendo posición aerodinámica para ejercer la menos fuerza posible sobre el aire Indurain y Rominger protagonistas indiscutibles protagonistas de lujo de esta etapa del Tour de Francia corriendo camino de Sierra Chevalier descendiendo a más de 60 por hora les dejamos ahí con esas ventajas volvemos a Torre España y retornamos en medio minuto se va a llegar a la línea de meta bueno pues yo que sé con más de una hora de adelanto sobre el horario intermedio previsto por la organización la verdad es que se ha rodado a muchísima velocidad en la cima del Galiviera el promedio era de 34 kilómetros y medio por hora el mejor previsto era de 33 y aquí naturalmente en estos 27 kilómetros finales lo van a aumentar van a estar en esta primera etapa de los Alpes aproximadamente a 36 kilómetros por hora de promedio esto es inimaginable la media del Tour está siendo la más alta de su historia Rominger Indurain y el corredor Álvaro Mejía colombiano del Motorola en cabeza detrás de Benedemir Hamskin y Yáscula a continuación Breukin y aquí Rincón que está un poquito quedado del hombre que marchaba por delante de él Eric Breukin ahí están los tres de cabeza siempre Indurain Rominger y Mejía tres hombres en cabeza recuerden los mismos que coronaron en la primera posición el alto del Galivier Indurain Rominger y Mejía descendiendo ahora a menos de 12 kilómetros para la conclusión y bajando a más de 70 kilómetros por hora es una auténtica locura esta etapa alpina se está rodando en promedio de casi 36 kilómetros por hora cuando se han subido el Glandón el Celegraf y el Galivier el promedio más alto en la historia del Tour de Francia Indurain que está sentenciando a su favor la victoria en la carrera más importante del mundo por etapas está muy cerca ya aunque queda una etapa de los Alpes tres de los Pirineos y una contrarreloj de ganar su tercer Tour de Francia hoy está demostrando que es el mejor corredor del mundo y está teniendo un aliado de excepción un corredor de lujo como es el ganador de las dos últimas vueltas a España el suizo del Clasca Jastour Toni Rominger poco más de 10 kilómetros para el final y se mantienen las mismas diferencias del alto del Col del Galivier a las cuatro y cuarto de la tarde y que van a llegar pues bueno antes de las cuatro menos veinticinco por lo tanto casi tres cuartos de hora de adelanto sobre el promedio de treinta y tres kilómetros por hora es una locura como están corriendo Indurain y Rominger en esta etapa Mejía son invitados ahí espero que no les gane la etapa al final porque la verdad es que no ha hecho ningún mérito para ellos en la etapa debe de jugársela entre Toni Rominger y Miguel Indurain los dos han colaborado cada uno buscando sus mejores prestaciones en esta etapa del Tour para ganar la etapa debe de ser la mejor opción de Toni Rominger para Miguel Indurain distanciar muchísimo a todos sus rivales en la clasificación general ahí está que transita detrás de ellos en el medio deben de estar Andrew Hamstein y Zenón Yáscula lo que pasa que hace muchísimo tiempo que no les vemos a los dos corredores que subieron prácticamente todo el galivier y aquí va Yanny Buño Yanny Buño acompañado de Logan Fiñón y de Valerio Tebaldi cuando está rondando a seis minutos y medio aproximadamente de los hombres de cabeza ahí está Yanny Buño que ha tenido que ser esperado por sus compañeros de equipo Fiñón y Abelardo Rondón todavía pasando bajo ese túnel las diferencias están siendo abismales volvemos a ver imágenes de la cabeza de carrera con Indurain Rominger y Mejía la mayor parte del tiempo es Miguel Indurain el que marca el ritmo aunque cada vez que pasa Toni Rominger la marcha de la carrera también se acelera mucho que tapón están haciendo estos dos hombres el vencedor de las dos últimas vueltas a España Toni Rominger el vencedor de los dos últimos giros y los dos últimos tours Miguel Indurain con la compañía de Álvaro Mejía volvemos a ver imágenes de Yanny Buño en compañía de Abelardo Rondón y de Logan Fiñón recuerden las últimas diferencias 2.13 sobre Preukin 3.38 sobre Virenca y Mauleón 4.26 sobre Delgado 4.50 sobre Motet 5.33 sobre Zule 6.29 sobre Buño a 7.26 Chávez Kulnikov y Roche y a 7.44 Kiatuchi y desde luego con la velocidad a la que están bajando los tres hombres de cabeza tanto Rominger Indurain como Mejía que es el único que les está pudiendo aguantar el ritmo esas diferencias no deben haber bajado ni un ápice yo diría que incluso pueden haber subido en el curso de esta bajada desde el alto del Col del Galibier enlazado con el Col del Lotaret hasta aquí hasta Xerxe Valier recuerden aunque solo estamos yendo a los tres hombres de cabeza y al grupo de Buño en el medio marchan Hamstein y Yáscula Breukin y Rincón Virenque Mauleón Claveirolat Delgado Motet Burguiñón Miguel Ángel Martínez y atendió Breukin con problemas con problemas mecánicos para Eric Breukin esto sí que es desgracia le pasa a Rincón la mala suerte se está confabulando ahora contra el corredor de la 11 que está realizando una magnífica carrera que estuvo fenomenal en el ascenso aunque perdió algo en los dos kilómetros finales y que ahora en el descenso pues está teniendo esta mala suerte ahí está Faustino el mecánico empujándole para que recupere pero ha sido sobrepasado ya por Oliverio Rincón pinchazo en la rueda trasera se le ha ido el cambio también se le ha ido también el cambio efectivamente no parece que esté pinchado sino que le ha fallado la manera del cambio se le han ido ahí 15 segundos más entre bajarse de la bicicleta y darle a una máquina nueva y volver a pedalear sí porque además se pierde ritmo quizá no tanto como cuando se trata de territorio de terreno llano o de terreno en ascenso pero también se pierde ritmo aunque sea bajando 5 kilómetros como están viendo para el final en cabeza siempre Durain, Röminger y Mejía los tres corredores que en estos momentos están pasando por la pancarta de 5 kilómetros para la conclusión si no lo han hecho ya lo van a hacer dentro de unos instantes en un momento aunque no los veíamos me parece que han pasado bajo esa pancarta y están rodando camino ya de la línea de meta la Röminger y Durain los auténticos protagonistas de esta etapa porque Álvaro Mejía ha sido un auténtico convidado de piedra a lo largo de toda la etapa ahí está la pancarta no sé si es la de 5 o la de 4 la de 4 es que claro aquí están cubriendo un kilómetro pues en aproximadamente unos 40 segundos Durain, Röminger, Mejía cabeza de carrera con 2.13 sobre Breukin que ha pinchado hace unos instantes que ha no perdón no es que haya pinchado sino que ha roto el cambio a 3.38 Virenque y Mau León a 4.26 Claverolat y Pedro Delgado a 4.50 Motet a 5.33 Alex Zule a 6.29 Gianni Buño a 7.26 Roche con Echave y Pulnikov y a 7.44 Claudio Quiapucci cuando quedan tan solo 3 kilómetros para el final con Indurain y Röminger haciendo un verdadero etapón en el día de hoy las veces que no paran de darse relevo no paran de correr en estos kilómetros finales al principio fue Röminger fundamentalmente el que llevó todo el peso de la fuga Indurain salió a su rueda para vigilar luego hubo conversaciones entre los directores entre José Miguel Echavar y Juan Fernández Juan Fernández que habló también con Miguel Indurain y el Corredor Navarro el líder del Tour de Francia que está en camino de conseguir su tercera victoria está casi sentenciando el Tour hoy a su favor sin adelantar acontecimientos porque queda todavía mucha carrera por delante Rohinger empezó a encontrar la colaboración de Miguel Indurain que hizo un par de kilómetros fenomenales en ascensión al Galibier los dos últimos impuso un ritmo terrorífico dejó de rueda en el grupo delantero Andrew Hamstein y también a Zenón Yáscula otros dos convidados de piedra junto con Álvaro Mejía y está colaborando ahora con Rohinger en el descenso cuando quedan dos kilómetros Indurain y Rohinger que se deben de jugar la victoria en la etapa no debe de ganar Álvaro Mejía además no se lo merece bastante ha hecho el colombiano con estar ahí pero no ha colaborado en absoluto cuando tal vez sobre todo un terreno de ascenso podía haberlo hecho y por lo tanto no se merece la victoria quizás Rohinger es el que más méritos ha hecho para conseguir el triunfo y Miguel Indurain probablemente incluso le pueda dejar ganar porque está sentenciando el Tour a su favor lo cierto es que Rohinger trabajaba para él pero le ha ayudado mucho ha colaborado mucho en esas diferencias que son la máxima de 7'44 con Chiapucci bueno la máxima con uno de los favoritos que debe haber gente por ahí a media hora en esta etapa del Tour de Francia y ahí está todavía pasando por la pancarta Eric Breukin el corredor del conjunto de la once que ha tenido la mala suerte además de una avería mecánica que le salió el cambio cuando marchaba detrás de estos dos corredores aunque ya había pasado a 2 minutos y 13 segundos por la cima un kilómetro para el final vamos a ver el cariz que toman los acontecimientos en estos instantes finales vamos a ver si se juegan la victoria entre Rohinger e Indurain yo creo que además los dos en plenitud son mejores llegadores que Álvaro Mejía y no deben de dejarse sorprender por el corredor colombiano en ningún momento hay una curva cuando quedan 150 metros para el final entre los 150 y los 200 metros hay una curva a la derecha tienen que pegar un frenazo terrible ahí desde ahí habrá que arrancar todavía quedará después otra curva hacia la izquierda y luego pues aproximadamente unos 75 metros solamente de línea recta hasta el final de la etapa Indurain en primera posición como si estuviera lanzando a Rohinger vamos a ver si el Navarro deja ganar la etapa al corredor suizo del Club Cajastour han trabajado los dos para conseguir lo que están logrando para Rohinger la victoria de etapa imposible puesto en el podio en los campos enlaces de París todavía quedará otra curva atención vamos a ver si sale bien de ahí Rohinger sale el primero Mejía el segundo Indurain que se queda el tercero y Rohinger que debe de ganar Rohinger es más rápido que Mejía y también Rohinger que va a conseguir la victoria primero Rohinger segundo Mejía tercero Indurain Indurain que no quiso entrar en el juego de la victoria de esta etapa y que dejó el suizo del Club Cajastour el triunfo ahí viene Eric Breukin yo creo que por delante todavía vienen Hamstin y el corredor del equipo GDMG el polaco aunque no los hemos visto desde que se quedaron del grupo de cabeza del grupo de Indurain Rohinger y Álvaro Mejía Rohinger ganó la etapa Indurain casi 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 está ganando el Tour y ahí tenemos a Eric Breukin a punto de alcanzar de nuevo a Oliverio Rincón después de esa avería mecánica que ha tenido el corredor holandés ahí tenemos ya en efecto a GDMG y a Hamstin que van a entrar en cuarta y quinta posición son estos dos corredores los dos que hicieron el ascenso al Col del Galivier junto con Rohinger Mejía e Indurain que se quedaron en las últimas rampas del Col del Galivier y no han podido enlazar observen qué cantidad de tiempo han perdido en los 27 kilómetros de descenso con respecto a Indurain Rohinger y Mejía entran ahora de Ascula y Hamstin a 1.12 ha sido Hamstin el que ha pasado en cuarta posición y Ascula el quinto pero a un minuto y doce segundos y ahora la referencia lo interesante está en ver cuánto pierde Eric Rohinger situado en segunda posición en la clasificación general al inicio de esta etapa a 1.35 de Miguel Indurain todavía le quedan dos kilómetros y pasa ya un minuto y treinta y cinco segundos por lo tanto estaría ya doblada la diferencia que le llevaba Miguel Indurain en la clasificación general a Eric Rohinger al inicio de esta décima etapa la repetición de la llegada con el triunfo para Tony Rohinger segunda plaza para Mejía tercera para Miguel Indurain en 5 horas 28 minutos y 52 segundos para un total de 204 kilómetros un promedio de auténtica locura el que han efectuado hoy tanto Rohinger como Indurain y que sólo Álvaro Mejía ha podido aguantar yo la verdad es que me alegra muchísimo el triunfo de Tony Rohinger recordarán que hayan seguido todas estas etapas del Tour que hablábamos tanto en la jornada contra el glo como en la víspera con el corredor suizo donde el Flasca Jastur ganador de las dos últimas vueltas a España y basada sus aspiraciones en ganar una etapa y estar en el podio de los campos elíseos de Paris ya ha conseguido lo primero y me parece que ha dado un paso importante para lo segundo de momento Álvaro Mejía se va a colocar segundo en la clasificación general y uno se en función de la diferencia que haya en la línea de meta necesitaría tres minutos y medio para pasar a ese tercer puesto Tony Rohinger si no sería para Vitor y si no tenían todavía al grupo pasando por la pancarta de cinco kilómetros para el final y pasan dos cincuenta desde que llegaron aquí Rohinger Mejía e Indurain tres minutos ahora y se acerca ya Eric Breukin que tiene una ventaja en la clasificación general de cuatro tres minutos y nueve segundos con respecto a cuatro minutos cuatro nueve sobre Rohinger por lo tanto yo creo que va a continuar en segunda en tercera posición de la clasificación Eric Breukin que dobla ya esa curva peligrosa bastante peligrosa hacia la derecha ahora efectuará el giro hacia la izquierda y le quedarán todavía 75 metros aproximadamente para llegar va a conservar por tanto creo que la tercera posición en la clasificación general luego se lo diremos 3.31 el tiempo de retraso de Breukin y Rincón y todavía tiene que llegar mucha gente antes de que entren los Zule Buño ahí está precisamente el grupo de Yanni Buño que está pasando por la pancarta de cuatro kilómetros cuatro kilómetros para el final va a perder siete minutos va a perder siete minutos Yanni Buño y Quiapucci todavía viene por detrás por delante de este grupo viene el grupo de Pedro Delgado viene también el grupo de Alex Zule con Miguel Ángel Martínez y son hombres que todavía van a estar por delante de Yanni Buño que están acompañando Adelardo Rondón y Logan Fiñón ahí vienen otros corredores vamos a ver se trata de Javier Mauleón Richard Berenke creo que es Bruno Cengualte y es Antonio Martín Antonio Martín que está teniendo un magnífico comportamiento en su primera gran cita alpina en el Tour de Francia el corredor del equipo Amaya que está teniendo un buen comportamiento y que va a estar entre los primeros en esta etapa Richard Berenke que está sprintando Javier Mauleón otro español del Clásca Jastur y Antonio Martín que está debutando en el Tour y que está consiguiendo una buena actuación Berenke el corredor Antonio Martín Javier Mauleón y el corredor del equipo Arios Teat que era Roberto Conti Roberto Conti aquí viene el grupo con Motet, Delgado, Cubino y Claveiro Lat los anteriores a 4'34 ahí está Motet, Delgado Claveiro Lat y Cubino Motet, Delgado Claveiro Lat y Cubino que van a llegar a más de 5'000